muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual a pedido del público y preferentemente de mis deudas vamos a hacer el remake de la discografía de charly garcía ya que se viene la lógica del escorpión vamos a estar subiendo un análisis de charly garcía por semana hasta terminar con su discografía el análisis de la lógica del escorpión seguramente sea antes cuando salga el disco lo escuchamos lo vamos a escuchar en las redes sociales vamos a estar opinando entre todos pero vamos a arrancar con el disco del año 1972 el primero no el primero que tiene el trabajo de charly hay que decirlo que fue grabado garcía desde el piano al menos pero si el oficial con sus composiciones canciones y qué sé yo qué sé cuánto estamos hablando de vida del año 1972 este hiper archi conocido debut de sui generis al día de hoy mi banda favorita de garcía voy a estar aclarando por qué nobles obliga nobles obliga de dónde voy a sacar los datos de los cuales voy a hablar primero de nada este para mí es el libro fundamental que hay que tener si uno quiere saber la historia charly que es casi se me cae esta noche toca charly este este libro es una joya de la historia de garcía la primera parte que es esta y la segunda parte estaba del año 93 estaba del año 1956 al año 1993 y la segunda va del año 1994 a la actualidad bien a la actualidad cuando sacó random bien y el segundo es del gran escritor sergio marchi gran biógrafo del rock argentino 6 no more no digas nada bien que esta es la segunda edición que está ampliada está bien de acá saqué la historia pero lo importante que es el análisis chico no la historia porque la historia hay mil millones de vídeos hablando de la historia de sui generis bien pero vamos a arrancar un poquito hay si quieren que sigamos con la discografía de charly cada cada semana 300 la y como mínimo tenemos que llegar no pero tranqui tranqui relajado no bueno tenemos que hablar un poquito de lo que es la reunión entre charly y mito y mito empezamos bien y mito dos compañeros de secundaria que cada uno hacía música por su lado cada uno tenía sus bandas pero la vida las casualidades del mundo los une sui generis nace del unión de la banda de charly con la banda de mito y ahí cuando se crea esa banda conjunta a charly se le ocurre el nombre sui generis que lo saca el diccionario bien sui generis es común se puede tomar como un renacer pero al mismo tiempo como algo frívolo hay muchas lecturas de lo que supuestamente sui generis que fue trasladándose en el tiempo en ese momento lo que ahora se reconoce como sui generis lo que se le dice que sui generis en ese tiempo no se utilizaba así bien sui generis se utilizaba más como una palabra como renacido bien bueno teniendo en cuenta esto en realidad con el primero que pinta onda no es con hito en esta unión de banda sino más que nada es con el amigo carlos pie carlos piecari bien que es con el primero que le decían pirania que es con el primero que se pone a componer seriamente charly ya tenía algunas canciones pero empieza a componer de cero para esa nueva banda y empiezan a hacer una ópera rock llamada teo teo tommy estamos hablando del año 1969 1970 recién había salido tommy estaba revolucionando el mundo y a charly dice bueno hay historias que cuentan que esto fue antes de esto fue antes de tommy que charly ya lo venía pensando de antes sea la casualidad que las dos cosas estamos hablando más o menos de los mismos años bien y esta ópera rock tenía varios temas que después quedaron perdidos en el tiempo y que garcía fue utilizando durante su discografía bien pero qué ocurre entre diferentes giras entre diferentes movimientos entre diferentes momentos la banda se desarma se vuelve a armar viene uno se va a otro es más el amigo piegari mientras tenían un recital en la boca la madre no lo deja ir y ese momento es de quiebre para que termine dejando la banda bien pero lo que en realidad hace que su generis empieza a ver medianamente el éxito es haber conocido al gordo pierre el gordo pierre era un tipo que vivía según mito en frente de la casa de la madre de charly bien y esto hizo que tenga contacto con la banda que se dé cuenta que eran unos muchachos bastante importantes y este gordo pierre aparte de ser un manager que en realidad no era manager en sí empezó a ser manager en ese momento tenía contacto con álvarez con jorge álvarez quienes jorge álvarez el creador de mandioca y cuál era el contacto le vendía frula y si llanamente le vendía le vendía no y entonces ahí entre esos dos contactos empiezan a hacer la idea de su generis de hacer un disco y empezar a trabajar en serio se van a mar del plata y hacen la primer gira nacional de su generis que lo hace con lito nevia con gente que estaba de teatro y qué sé yo qué sé cuánto por eso se cuenta que su generis se termina formando en mar del plata porque porque terminan yendo como cuarteto y terminan siendo un dúo acústico ahí es el momento en el cual el bajista se termina yendo del de la banda el baterista sin bajista no tenía nada que hacer prueban siendo un dúo acústico y les va muy bien la rompen toda mar del plata pero acá ocurre estamos en la década del 70 recuerdan no y en la década del 70 lamentablemente la gente tenía que hacer el servicio militar obligatorio tiene que volver el problema de la juventud es que no hay servicio militar obligatorio claro así después lo mismo que sean eso era lo que querían esquivar siempre el servicio militar no importa y charly va se cuenta dos meses al servicio militar obligatorio porque hace todo lo posible para irse es más está la anécdota que se toma pastilla que se hace loco que va a la terraza que ahí escribe canción para mi muerte que vale destacar canción para mi muerte es la última composición de este disco la última que se hizo porque después eran todas canciones viejas y terminan dándole el raje por problemas psicológicos y se vuelve a sumar a su generis en ese momento charly es contratado por por cheto raúl por cheto para trabajar en cristo rock ese es el primer disco en el cual charly aparece grabado tocando el órgano de una iglesia bien para cristo rock tengamos en cuenta esto después de todo este movimiento jorge álvarez los va a ver bien y se queda obnubilado con el con la banda llama para que los vengan a ver y tienen una reunión junto con billy bond y los dos dicen acá hay una pasta tremenda hay una banda increíble y más que nada se quedan maravillados maravillados con charly garcía bien que en ese tiempo no era charly era charlie bien como como se escribía y así deciden firmarle el contrato para hacer un disco pero ese disco tenía que tener dos cositas primero jorge álvarez elegía el single y segundo tenía que meterse la gente de la pesada para tocar dentro del disco cosa que charly agradeció en su momento porque le parecía que iba a romper un poquito la idea de que sea un disco tan monótono bien y así se meten en el estudio y como invitados está claudio gavis tremendo guitarrista eléctrico muy importante para el rock argentino alejandro medina en bajo francisco prati en batería y jorge pinchevsky en violín se termina haciendo vida y sale al mercado con canción para mi muerte como single y ese canción para mi muerte es el disco el single que termina vendiendo el rock nacional a las masas no solamente a sui generis no solamente a charly garcía sino directamente a rock argentino en general empieza a vender el rock argentino como vendían los boleros como vendía la música comercial de la época y se empieza a hacer música comercial por eso papo cuando lo escuchó dijo esto van a ablandar la milanesa cuando en realidad se venía haciendo rock acústico acá no se crean que apareció sui generis inventó el rock acústico pero qué pasa fueron los primeros que tuvieron éxito y se creía que el rock argentino iba a ir directamente para ese lado recordemos que almendra existía si bien luís mientras estaba vendiendo rock acústico empezó con el primer disco de pescado rabioso bien para importar ese es otro tema historia mucho mucho se la resumí todo así que pin que pan que pun ahora vamos a la opinión que el importante bueno vida qué onda vida qué qué onda ver qué qué puede pasar yo voy a decir lo siguiente vida vida es un disco que tiene muchos problemas muchísimos problemas a nivel producción obviamente por la época a nivel del sonido obviamente por cómo se produjo es un disco hecho casi a las apuradas este la portada se cuenta que se la sacó la hizo jorge jorge álvarez porque el que hacía las portadas de lo que es talent microphone que era la ex mandioca estaba preso en ese momento digamos no entonces la portada es una de las peores portadas de disco de garcía tiene el problema de la portada pero es increíble como desde el primer momento cosa que también pasa con louis desde el primer momento marca la cancha garcía mostrando lo que iba a ser de acá en adelante porque es muy fácil encontrar el gen garcía en cada una de las canciones de vida y hay músicos uno dice bueno si escuchaba meto no es tan normal que desde el primer momento vos veas el gen del artista tan marcado desde su primera obra con bowie no pasa con dylan no pasa esto con los beatles más o menos bien pero vos entendés que un tipo como garcía con solamente 20 años y con condiciones que había grabado más joven que había compuesto más joven aún te das cuenta y notas que tiene un talento natural para ser un cronista de no solamente la realidad sino de la adolescencia mientras que luis alberto espineta es un tipo que le mete poesía a todo garcía le mete realidad vos te sentís identificado con garcía por eso garcía es mucho más masivo e iba a ser muchísimo más masivo que luis alberto espineta porque acá en vida no sé no hay solamente letras adolescentes eso es lo que no entiende mucha gente que dice nada soy generis una mierda soy generis desde el minuto uno desde el minuto cero lo que está marcando es la vida adolescente mirando la vida adulta y vos podés encontrar diferentes referencias a estas letras por ejemplo a dime quién me lo robó y ver diferentes perspectivas según la edad que vos tengas cuando la escuchás yo escucho dime quién me lo robó hoy y tiene una perspectiva muy diferente cuando la escuchamos no tenía 15 años lo mismo de cuando comenzamos a nacer cuando comenzamos a nacer es la letra si la escribe un tipo de 40 años es y qué buena letra y cómo se nota que ese tipo la vivió charlie tenía menos de 20 cuando la hizo se entiende hacia dónde voy entonces tenemos que decir principalmente que vida ya muestra el gen letrístico y compositivo de garcía esto es indiscutido y también hay que aclarar cuando se habla de sui generis que no es solamente charlie nito tuvo mucha injerencia en estos temas en ayudar a charlie en hacer melodías en que desde su voz charlie sepa encontrarle la vuelta de tuerca y unas composiciones y algunas decisiones que también tomaba nito porque muchos nos quedamos como que nito en un decorado de garcía no lo que pasa que cuando vos ves quién creó las composiciones garcía siempre se puso adelante pero nito fue vital para esas composiciones esto no se dice mucho lamentablemente y esto le saca mérito a nito no es casualidad que cuando nito se pone a componer y empieza a hacer la primera canción de por sui gecko y en los primeros discos de los desconocidos de siempre no son para nada malos porque ahí está el talento de nito bien que no es equiparable pero quién se equipara el talento de garcía espineta serati el indio de sky y nadie más que más ya que bueno vamos a ir para el lado de lo que tiene que ver el canción por canción y acá vamos a hablar un poquito más porque qué estilo es vida vida es un disco de elton john mezclado con el folk rock de la época con crossfinación a maradona bien esa banda que fue tan importante para el folk rock americano charly acá la adopta y acá te muestra también de dónde sale charly porque tampoco se dice mucho de esto charly es tan importante el estudio académico que tuvo detrás para hacer las canciones pero también fue muy importante el trabajo que tenía la madre que trabajaba como productor en una radio y todo disco que salía lo traía para la casa charly fue de los primeros en este país que escuchamos dylan que escucha johnny mitchell que escuchó elton john y se inspiró en todo eso para hacer un sonido ultra novedoso acá en el país y hay que tener en cuenta esto también bien que el tipo era una esponja y cuando vos sos joven y encima sos una esponja te sale todo bien bien y eso es lo que hace que haya podido componer un tema tan impresionante como canción para mi muerte canción para mi muerte es la presentación de garcía frente al mundo pero no fue el primer tema que hizo en toda su carrera en toda su vida ni nada canción para mi muerte se cuenta que hay muchas historias que cuentan la oficial digamos los oficiales que le escribió en el estando en el ejército en el haciendo la colimba bien que viene de comer limpiar y barrer colimba no correr limpiar y barrer viene la palabra con ni siquiera comer porque no sabe que comían y dice que en esa noche de locura escribió canción para mi muerte porque sentía que se moría bien es un ataque de pánico literalmente no lo llamaban así en esa época pero lo que le pasó a garcía es un ataque de pánico bien y canción para mi muerte te escribe perfectamente la angustia la desolación billy bond cuenta que en ese momento anda chequear la alaska él decía che en este tema folga y mucho tango le había dicho a jorge álvarez jorge álvarez medio que siempre a billy lo tuvo como en de humo digamos de una forma que en sí un poquito de eso ahí por eso lo queremos tanto a billy bien pero digamos de una forma de canción para mi muerte tiene mucho esa aura de de lamento que le gusta tanto al argentino y al mismo tiempo musicalmente es un folk muy bien tocado con gran trabajo del amigo gavis en en guitarra eléctrica me parece que sin ese trabajo no hubiera sido lo mismo el single también hay que decir que el estribillo se te pega como chicles de esos estribillos que vos decís lo escuchas una dos veces y ya lo sabes de memoria y ya lo puedes cantar y ya tema de fogata por eso mismo sui generis y charlie garcía en particular era un creador de temas chicles de fogata porque mucha gente piensa que temas chicles son los pop y nada más no tema chicles y no quiere decir algo despectivo esto se te pega en la cabeza como ninguno y aparte con esta angustia que tenía canción para mi muerte encima termina siendo un tema que revoluciona el rock argentino bien merecido es un tema espectacular bien si grabado está grabado como está y no es cuestión tanto de época para mí en este caso sino cuestión de presupuesto porque después de todo en una apuesta sui generis estaban apostando la gente ex de mandioca estaba apostando por sui generis vos escuchas el primer disco de pescado que era el mismo año y la producción es otra cosa porque ahí sí ya se sabía que iba a ser un éxito bien bueno después viene necesito que necesito es de esos temas que vos conoces que hace muchísimo tiempo y por ahí ni sabés qué de garcía pero lo cantan en la escuela a mí en lo particular me lo cantaba mi abuela me lo cantaba mi mamá y yo decía y ellas por ahí ni sabían que era porque es mío que se desasocia garcía de sui generis en la época en la cual no había internet es más mi vieja no sabía que sui generis era charlie bien yo por eso me costó aprender mi viejo después me lo contó esto y necesito es un tema que tiene una composición clásica clásica de 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 stravinsky tiene esa onda se nota que está compuesta en el piano pero le dio media vuelta charlie para que sea un tema mucho más light digamos liganito y al mismo tiempo mucho más pegadizo bien porque necesito tiene una melodía fantástica tiene a anito cantando que lo hace de manera maravillosa y es una letra muy amena muy linda muy bonita que entiendo que esto es lo que este estilo de tema le rompía las pelotas a papo muchacho yo a papo lo amo papo blues los primeros cuatro discos de papo blues son dios ahora termo como ningún otro también porque papo lo que tenía no era que le tenía bronca a esto sino que le tenía envidia al éxito que habían logrado que supuestamente seguramente él pensaba que lo tenía que tener él el ego de los músicos muchachos nunca nos olvidemos de esto porque aparte de guitar y ego en esto bueno y necesito digamos es como una fórmula perfecta de 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 música que hay en ese momento se quería consumir bien y después viene la increíble dime quién me lo robó extremadamente larga para mi gusto extremadamente larga es una canción que la letra es fantástica ahora digo extremadamente larga vamos a empezar por lo malo y después pasamos a lo bueno es mala por es no es mala es es demasiado larga por una cuestión de que se repite nuevamente el estrellillo cuando no es necesario el final bien es como que dura un minuto y medio más ahora hay que decir que esta canción tiene junto con cuando comenzamos a nacer y canción para mi muerte la mejor letra que en ese tiempo hasta se podría decir de rock argentino salvo la poesía de espineta nadie componía así muchachos si está miguel abuelo por ahí dando vuelta pero miguel abuelo había grabado un tema nada más y era ese esa cuestión abstracta de tanguito que sé yo que sé cuándo la verdad de la milanesa la verdad de la milanesa el único que pudo mantener el temple con esa calidad compositiva y esa calidad de letras es garcía punto y dime quién me lo robó es la evolución de todo lo que se venía buscando en el rock argentino pero llevado a una traducción limpia y clara para que todo el mundo la entienda bien y a mí me parece fantástico esto porque no regala nada dime quién me lo robó no es un tema comercial dime quién me lo robó es una canción que habla de diferentes etapas de la vida y vuelvo a repetir yo la escucho ahora con casi 40 años y estoy escuchando un una letra bastante diferente o me emociona una parte diferente de lo que me emocionaba cuando era joven a mí me emocionaba cuando hablaba del patio de colegio cuando era joven ahora me emociona literal casi lloro esta mañana caminando y escuchando esta parte yendo a trabajar cuando dice y vuelvo a caminar y empiezo a recordar mi casa mi padre jesús y es tiempo de partir no es tiempo de decidir ya es tiempo de partir mi vida mi amor y mi luz esa parte piel de gallina muchacho mirá boludo en serio piel de gallina boludo es una cosa que charly loco charly y recordar mi adolescencia escuchándolo también no y por ese detallito nada más me me dio la vida volver a escuchar vida literalmente valga la redundancia no y son momentos en los cuales mirá cómo conecta con un flaco de 40 años garcía y un flaco de 40 años que tiene que tiene familia que tiene ya 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 su trabajo su vida sentada y todo lo demás entonces ahí tenemos un tipo diferente en lo que tiene que ver la música a mí el trabajo acá de la banda en sí me gusta mucho me parece que la idea de jorge álvarez de meter a la pesada aparte de la pesada dentro del disco pero dándole la identidad de cuerpo pero no de estilo le hace muy bien al álbum le hace muy bien y dime que me lo robó es el ejemplo de eso después la segunda vuelta de tuerca que vuelve y no es necesaria es un detalle que yo como analista una mamá que lo tengo que decir no después viene estación estación de o decir que cuando yo era a pie me gustaba más pero qué pasa porque es el charly más abstracto poético y acá te das cuenta que estación es más un tributo almendra que otra cosa porque cuando se pone de esta manera un poquito más poética garcía medio que pierde un poquito de fuelle a mí me parece que va para el mismo para el mismo lado quizás porque pero quizás porque es mucho mejor letra porque es mucho más directa bien porque es lo que charly tiene charly te habla directo sin ser obvio y eso es un equilibrio que creo creo en este país nadie tuvo bien nadie ok estaciones pero en lo que tiene que ver musical es cerrar nuestra estación la flauta de nito hace un trabajo impecable impecable maravilloso fantástico y es un tema que dura dos minutos muchacho menos un minuto y río dura pasa como como agua y tenés una sensación hermosa cuando pasé siempre refrescante porque después se viene toma dos luz toma este es el peor tema del disco para mí con diferencia porque se nota que está puesto porque no tenía más canciones o no que o no no les aceptaba la demás canción y tenía que haber una canción en la cual se luzca la pesada y acá es cuando el estilo le gana al al cuerpo que le dan al disco la pesada o sea tomado luz no es un mal tema que no se me malentienda no es un tema horrible no está mal tocado pero si está completamente fuera de lugar dentro del disco si sabes que le da versatilidad sí pero muchas veces no se necesita de esa versatilidad y al mismo tiempo el problema de tomado lo que dura muchísimo más de lo que tiene que durar es ese gran problema de este tema yo no vengo a escuchar a gabis yo no vengo a escuchar a medina a prati no vengo a escucharlos a ellos yo vengo a escuchar a garcía y a mestre acá y encontrarme con toma dos luz que encima es el tema más largo del disco con diferencia hace que muchacho muchacho yo entiendo que hay gente que le gusta como que es un recreo dentro del disco para darle potencia para darle más es una paja muchacho es una paja es una paja si lo gusta usted está bien está perfecto pero hay veces que yo hasta puedo llegar a decir bueno está bien voy a mi mente va a volar hacia otro lado mientras escucha toma dos luz y después vuelve cuando empieza natalio ruiz el hombrecito del sombrero gris que este es el tema que está escrito por charlie garcía y carlos piegari bien porque en ese tiempo lo habían escrito juntos bien y natalio ruiz lo que tiene para mí acá el disco baja un poco a mí nunca me gustó demasiado la del tema natalio ruiz por una cuestión que si es el estilo charlie a nivel composición musical habla de cómo era la costumbre y los miedos de la época que después garcía lo contaría mucho mejor en otros temas y al mismo tiempo es una buena interpretación de mito que después tendría mejores o sea todo lo que se puede decir positivo de natalio ruiz se puede decir mucho más positivo en otros temas entonces natalio ruiz se queda en un momento en el cual decís se nota que vida es un disco de debut que estaba empezando la banda bien te puede gustar más te puede gustar menos yo cuando llega digo bueno está bien está bien vamos a pasar a mariel y el capitán que ahí se pone buena la cosa que en chila cosa hay dos teorías sobre este tema hay dos teorías que para mí se hizo con una y ahora con lo que con lo que fue evolucionando y porque necesitamos seguir hablando de cosas viejas nació la otra como diciendo que como tiene sentido la primera es que mariel y el capitán habla de la violencia de la época habla de que el que era feliz y estaba enamorados se lo juzgaba porque no podías estar feliz y enamorado más desde la vista del adolescente porque la adolescencia en esa época no hay que vivirla como la adolescencia de ahora ahora vamos a ser sincero los hijos y los padres no son tan diferentes digamos porque vivimos como una en una especie de juventud mucho más longeva en ese tiempo tenías 30 años ya era viejo ya eras una persona adulta bien yo ahora tengo casi 40 y estoy increíble pero en ese tiempo llegaba a tener 40 y ya tenía que pensar en tener nieto bien ahora esa disociación hacía que la juventud vea con años luz a la gente más grande y que la vea mucho más oscura de lo que tal vez era y al mismo tiempo había que sumarle el momento político del país que era un momento político de mierda para variar en este país no entonces se tomaba la sensación de que estábamos en un lugar en el cual todo era oscuridad todo era depresión y no podía haber nada de luz bien y la historia de mariel y el capitán es una historia de amor que las vecinas bien 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 puestas porque al mismo tiempo en el tema anterior se habló de la recoleta que creo que es una de las últimas palabras que se utiliza en el tema anterior y acá se habla de gente de edificio bien puesta bien y que al mismo tiempo eso hace que hayan hecho lo que hicieron porque no podían ver feliz al capitán la segunda teoría es el tema de que mariel era un travesti en un travesti que iba a ver el capitán bien que no se podía permitir porque encima él tenía un rango bien y lo iban a ver y por eso mismo lo tiraron yo toda mi vida entendí que era la primera la segunda tiene media lógica porque después garcía medio como que no fue que lo dijo él pero medio que se lo dijeron y él se rió bien creo que se rió porque dijo se están inventando cada cosa con mi música fantástico pero pero lo importante de esta canción es el tema en sí y lo maravilloso que es acá aparece nuevamente el garcía clásico garcía bien 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 clásico con una melodía fantástica con una interpretación vocal de mito del carajo de carajo mucha gente no dice esto pero ni interpretando la gente de sui generis cuando vos ves que le interpreta a otro y la caga hasta por ahí teniendo mejor voz que nito o te da cuenta de nito es un cantante de la hostia bien y mariel y el capitán es un temazo temazo más allá del humor más allá de que es un tema oscuro y que llama mucho la atención como tema en sí es un temazo mariel el capitán impresionante y después mire amigo mío vuelve a casa pronto que es un tema que mezcla a elton john con a young y esa mezcla le queda tan bien y es un temazo impresionante y acá tengo que hablar de el trabajo de la base rítmica de se coma el tema que es de medina y prati lo que suena la batería en esta canción no sería lo mismo ni de casualidad ni de casualidad sería lo mismo este tema con sin ellos dos bien a mí me parece un tema increíble fantástico que después medio como que se utilizaría que nito se lo canta charlie hay una confusión con sinfonía para adolescente y el regreso de sui generis como que nito volvió para salvar a charlie cuando en realidad es al revés a en realidad es al revés o en realidad fue para los dos lados le convenía a los dos digamos de una forma no pero se decía que este tema es como que premonitorio después de lo que iba a pasar mentira es un temazo porque habla de la pálida de un amigo de ayudarlo de a salir de ahí y volver porque acá está tu casa y acá viejo vamos a jugar a la play como se debe y a jugar el truco y a comer pizza y a tomar birra como ese bien si amo bueno y después viene la hermosa quizás porque quizás porque es un tema cortito directo y al pie maravilloso fantástico una de las mejores letras primarias de charlie porque porque charlie garcía no intento hacer espineta como una estación es un tema precioso bellísimo cortito con una melodía ultra pero ultra pero ultra funcional para una letra que lo importante de la letra la letra es lo que tiene que brillar acá y brilla quizás porque es un tema hermosísimo increíble bien y después viene cuando comenzamos a nacer cuando comenzamos a nacer no solamente es el mejor tema del disco sino top 3 de los temas de sui generis y top 10 15 20 de toda la carrera de garcía cuando comenzamos a nacer es un tema que es para mí el proto cuando ya me empieza a quedar solo porque porque está viendo el futuro charlie pero no porque él sabía lo que le iba a pasar está viendo lo que es crecer el el sentimiento y la sensación de del matrimonio de conocer a la mentira y de negociar con ella el trabajo el todo lo demás y lo está viendo un pie 17 años 16 años cuando tenía charlie cuando hizo esto porque los primeros vemos que se encuentran de sui generis ya cantaban cuando comenzamos a nacer entonces vos decís no puede ser real lo de este tipo si hay un músico tiene una una máquina del tiempo en argentina garcía como hacías para ver esto bien teniendo 16 años y mira que más o menos la vida de charlie siempre fue acomodada no era que los padres estaban separados y veía desde ese lugar no si siempre lo padre tuvieron una más siempre estuviera acomodadito ahí como debe ser como debe ser en esta época para gente de ita no es impresionante pero lo más impresionante aparte de la letra es la melodía que acá se empieza a recibir garcía como el gran creador de melodías de rock argentino muchas hubo todo lo que ustedes quieran pero hay que saber robar y hacer lo mejor como decía charlie el que robó una vez es un chorro el que roba muchas veces un genio decís el abogu y eso que es el más grande de todo y cuando comenzamos a nacer es increíble y musicalmente es increíble musicalmente es increíble cuando comenzamos a nacer es una canción perfecta funciona todo en cuando comenzamos a nacer hasta la producción bruta y hace muy bien a cuando comenzamos a nacer porque cuando vos abrís el corazón abrís tu vida hablas de tu vida y lo hablas descarnadamente si acá me empezaron a meter violín y empezaban a meter música la cagaban de una manera que y después cierra la hermosa posludio que es el primer tema instrumental de garcía el cual es precioso que cierra como con una especie sonata que queda muy bien al disco cierra con una con un guiño hacia el futuro porque este es el tema que más muestra el futuro de su generis es tiene como ese gancho con confesiones de invierno bien y hasta acá muchachos terminamos con el análisis de vida un disco que si ustedes se dan cuenta no tiene un disco malo bueno toma dos blues se podría pero no es un tema malo que demuestra de garcía está empezando a nacer pero está empezando ya mostrando lo que lo mejor de su carrera no por lo que compone acá sino por el estilo que después iba a explotar y va a llegar mucho más lejos ahora yo voy a decir algo si su generis solamente hubiera hecho este disco aún así sería reconocido garcía y sería reconocido nitomestre y sería reconocido su generis como una de las grandes bandas porque hay bandas en el rock argentino que sacaron un disco bueno y después de ahí se agarraron durante toda su vida es de sol a sol labrando tierra tengo perdón entre tantas otras no quiero atrapar al sol en una pared desierta perdón entre otras muchas otras bien chicos nos vemos en la próxima una vez por semana 300 la que en este vídeo y un tema que tengo que pagar deudas o charly carajo